Dice Yasuri que estamos listos. Sí. ¿Ya estás grabando? Sí, yo creo que ya. Podemos arrancar un abajito. ¿Y tú llegas acá? Sí. Es domingo. ¿Domingo qué es? Voy a buscarlo ya. 15, 17. 10 de la mañana. 8. ¿Esa era mi agua? No, la tuya. Ah sí, tuya. Yo pensé que le había dejado la periodista. Sí, yo. Bienvenidos, buenos días, buenos días, buenos días. Domingo 17 de marzo inicia una semana nueva. Dice la gente que los lunes es que inicia, pero realmente es que los domingos ya empieza la semana. Digo yo. ¿Por qué? Porque la semana debe empezar con cosas positivas y la mejor manera de que uno encuentre cosas positivas para que lo motiven es el domingo. La familia, los amigos, la gente que lo rodea, la comunidad, los vecinos, la iglesia. Si así es usted creyente. Si no es creyente, una buena lectura. Si no le gusta leer una buena película. ¿Por qué no? Así que el domingo inicia esta semana e iniciamos aquí en Gente de Mente con otro programa más. Iniciamos la mañana con otro programa más. De gente que crea cosas para que casualmente la vida sea mejor, tengamos una mejor comunidad. A veces lo hacen sin siquiera estar pensando que están transformando la sociedad. Pero cada vez que uno de nuestros invitados ejecuta una acción en cualquiera de las áreas de sus profesiones o del área donde se desempeñan, conversan con alguien, transmiten una idea. Cuando usted lo hace también, aunque usted no se dé cuenta, usted está transformando el mundo. Porque el mundo no se transforma el mundo. Uno transforma primero a uno mismo, después su entorno y así se va transformando el mundo. Bueno, me voy a callar la boca ya porque quiero presentarles a mi invitado de hoy. Le comentaba yo a él cuando lo llamé para decirle que viniera al programa que la gente va a decir que estoy armando una rosca con mis amigos de San Antonio de la infancia. Él es menor que yo. Pero bueno, es del grupo que fuimos creciendo juntos. Y hoy lo invité casualmente hablando de motivación, de sentirse bien, de encontrar la pasión que uno lleva adentro para entonces empezar a hacer lo que te gusta. Y cuando haces lo que te gusta, como les dije, transformas el mundo sin darte cuenta. Bienvenido a Gente de Mente, Ian Carlos Álvarez. Wow, la verdad que encantado. Buenos días de verdad. Buenos días Panamá a todos los radioescuchas. Sé que tienes muchos radioescuchas. Así que definitivamente, la verdad que Carlos Aguilar, te felicito. Gracias. Tremendo programa. De verdad que la gente lo escucha. Yo quisiera que fuera más, no solamente un día, que fuera toda la semana. Yo se iba a tener tiempo para eso. Mira tú que llegué corriendo. Ya hoy domingo no tuve ni que pararme a hacer ejercicio con la corrida que tuve que dar. Porque tempranito estábamos en una actividad y bueno, vinimos para acá. Y gracias por haber tenido la paciencia de esperarme un momentito ahí para empezar. Oye, Ian Carlos, bueno, antes de empezar con tu infancia, que es como empieza el programa, que además teníamos pendiente este programa hace rato. Estábamos hablando y no nos poníamos de acuerdo. Cierto. Yo quería comentarle a la gente que tú te dedicas a las consultorías, al coaching, al mentoring. Eres un motivador, eres orador, eres profesor universitario. Y tienes una empresa de la que vamos a hablar más adelante. Pero, este, que la gente supiera un poco de eso. Y yo lo que quería preguntarte, cuando estábamos muchachitos allá en San Antonio, que a lo mejor ya yo estaba en la poni y tú estabas en la infantil, en béisbol, porque lo que jugábamos era béisbol en esa época, no fútbol. Sí, de acuerdo. ¿Tú soñaste con hacer lo que estás haciendo ahora? ¿Ya tú te veías en algo de eso? Claro. ¿Qué era lo que te gustaba cuando eras niño? Mira, qué interesante pregunta, Carlos. Y la verdad que uno se queda de que, wow, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y la verdad que yo creo que, pues, mi familia, nosotros acá, Carlos Álvarez Escarra, definitivamente tuvimos una infancia muy interesante por parte de mi papá. Porque, al final, tú como que emulas lo que al final ves en tu casa, ¿no? Mi papá fue un tipo, la verdad que yo decía, wow, este señor tiene, o sea, él era motivador. O sea, él nació con eso, era nato. Entonces, al final, el tipo te motivaba a ti, a mi hermano, a mi hermana, a todo el mundo. Era un tipo que también siempre estaba feliz. Yo decía, pero este mamá, ¿por qué siempre estás feliz? No tiene problema, no tiene deuda. No, porque el tipo manejaba el tema de, eso le llamas inteligencia emocional, súper bien. Entonces, el tipo tenía problemas por todos, como todos. Yo siempre digo dos cosas. Problemas siempre van a haber y plata siempre va a faltar. Son dos cosas que no te pueden olvidar. Eso es verdad. Porque aunque tengas y que lo que aspirabas, entonces ya tienes otras aspiraciones nuevas. Así es. Entonces, al final, tú te quedas de que, wow, pero entonces, ¿qué es lo que es la vida? Es por eso. Problemas siempre van a haber. Entonces, al final, lo rico es cómo tú manejas ese problema. Es lo más interesante. Porque al final, eso no lo puedes borrar. Eso es incontrolable. Van a ir por todos lados. Pero cómo tú lo manejas es lo más importante. Y el tema de la plata. ¡Ey! Siempre va a faltar. Tú siempre quieres más y más y más. O estás aquí. O al final, la plata no es todo. Porque siempre, a veces también lo digo, la plata no compra salud. La plata no compra felicidad. ¿Resuelve mucho? Muchísimo. Pero no te da eso que tú necesitas. Esa pasión. Mira que lo hablamos hace un momento. Y yo siento que al final, mi hijo no tiene esa pasión por lo que quiere hacer. Entonces, yo creo que al final, por ahí va la cosa. Y la pregunta que me hacías es que, yo sí, yo sí me considero un líder. No sé si de repente tiene que ver mucho con mi signo, que yo soy virgo del 12 de septiembre. O mi forma de ser, o lo que yo aprendí de mi papá, o de mis hermanos mayores de repente. Y yo creo que yo sí me considero un líder. Y ojo, vean que al final, a veces yo hasta hago la pregunta en cursos que doy, en seminarios, en capacitaciones. Señores, ¿el líder nace o se hace? Y no se queda de que guau. No se hace. No, que nace. Señores, todos nacemos líderes. Solamente que uno lo desarrolla más que otro. Y eso se desarrolla. Todos nacemos líderes, pero siempre hay uno que dice, bueno, vamos a obibol. Bueno, ya se acabó el obibol. Ahora vamos a fútbol. O sea, el tipo tiene ese don de convencer a la gente, pero ojo, tiene que convencerlo y con hechos. El tipo tiene que ser bueno jugando fútbol o obibol, porque si no, yo no lo sigo. Entonces, yo creo que cuando yo era pequeño, yo me quería eso. Me quería un líder, al final, de mi forma de ser, cómo bailabas, cómo actuabas, cómo hacías para enamorar a la vecina o lo que sea. Entonces, la gente te seguía. Claro. Entonces, yo creo que desde chiquito yo me vi en ese entorno. Y al final, yo quería ser un, mira, decía mi papá, yo quiero ser un gran orador. ¿Tú le decías? Yo le decía a mi papá. Y mi papá, ay, que bueno, mira, lo que no te hagas hacer es agarrar el diccionario y cómetelo. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque tienes que buscar palabras que al final tú sepas qué significan. O ayudar, que tú te quedas ahí, o urdir. ¿Tú qué es? Pero son palabras. Y mira que me quedó tan presente eso de mis padres, que cada vez que he ido a una clase en la universidad o en la escuela, cuando el profesor decía algo que yo no entendía, yo lo ponía arriba de mi cuaderno. Y también cómo el tipo, cuándo lo utilizó, porque no solamente saber qué significa, sino cuándo utilizarlo para ampliar tu vocabulario. Claro. Entonces, la verdad que para mí eso fue como son tips que te dan tus padres que te quedan y al final tú lo sigues. Tú y tus hermanos estaban en el IPA. Sí, mira qué interesante. Mi hermano mayor en el IPA, Freddy Álvarez, mi hermana Gisela Álvarez, vengo yo, que intenté entrar al IPA, pero no pude entrar al IPA por del inglés. Ojo, vea que el inglés es importante, y yo no tuve una buena base en la primaria, pero definitivamente, y no me gustaba. Entonces, como no te gustaba, no le ponías amor. Porque mira que interesante, mi hermano menor, Ricardo Álvarez, tampoco tenía una buena base, pero a él le gustaba el inglés. Y mi hermano actualmente, Ricardo Álvarez, el tipo es bilingüe. Porque la primaria fue en Pedro A. Melio. Pedro A. Melio. Todos hicimos la primaria ahí en San Antonio. Ese es el almamate de todos los de San Antonio. Oye, y qué maestros de la Pedro A. Melio, y qué profesores de la escuela secundaria, tú recuerdas ahora, incluso algunos acá en ese momento a lo mejor te ofuscaban, pero tú dices ahora, y la verdad que fulano tuvo tanto que ver en lo que yo soy hoy, fulano. Mira, una profesora, no maestra, mira que me acabas de poner a pensar, no tenía esa tarea, pero me acabas de poner a pensar, y lo tengo. La profesora Vilma Aguilar, en Pedro J. Melio, en quinto año, para mí fue una maestra que yo se llamaba. Creo que era Vilma Vilar de Aguilar. Esa es, esa es. Y tu esposo se llama Carlos Aguilar de San Antonio. Entonces, esa... Buen amigo, además, saludo para ambos. Eso. Esa señora, de verdad que, además de estricta, tenía los valores y la forma de ser de ella, de verdad que me marcó muchísimo. Dilcia Ortega, también me acuerdo de Pedro J. Melio, y la profesora Chivor. Son maestras que me quedaron acá y decían, wow. ¿No te dio la maestra Toñita? No, no me dio la maestra Toñita, que la conozco muy bien. Porque son vecinas todas, en realidad, en San Antonio. No, Toñita Anocro, también una profesora Aranda, maestra Aranda, cuando me dio, y también fue de personas que me marcaron desde pequeño, porque veían esa, de repente, esa astucia, o esa inquietud de uno como joven, de qué hacer, y que me venían despierto y quería hacer, yo, esto, síganme, líder del grupo. Entonces, al final, me marcó mucho. Y en la secundaria, que ahí lo hice en elija. En elija. En elija. En elija. En elija. En elija. ¿A qué te gustaba más el área de las ciencias o las letras? No, mira, que yo me dije, ¿sabes qué? Yo quiero comercio. Yo, desde pequeño, quería ser negociante. Me gustaba el tema de vender, el que al final, cómo convencer a la gente para comprar productos. Entonces, vean que desde chiquito, yo siempre sitúo eso, mi norte, claro, en que quería ser comerciante, y yo me graduó de bachiller en comercio. Y, pues, mi papá, que también era muy lector en temas de periódico, le doy periódico todos los días, yo siempre le dije, papá, yo quiero estudiar afuera, quiero estudiar afuera. Y el que leía tanto periódico dijo, Carlos, mira, hay una beca, piense, para Costa Rica, en la Universidad Interamericana de Costa Rica, porque no vas a hacer el examen. Y yo me acuerdo que ese día, el tiempo me paró y todo, y que andaba a hacer el examen. Y yo, papá, no, mira, yo venía de un arranque el día anterior, era joven, y yo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, porque mi meta era esa, estudiar afuera. Y para comer cómo es la vida, hago mi examen y me gano la beca al cien por ciento para irme a la Universidad Interamericana de Costa Rica, pero de Puerto Rico en Costa Rica. ¿Y a estudiar? A estudiar Administración de Empresas con énfasis en mercadeo. En mercadeo. Mira que fue por ahí, por ahí la línea. Bien, bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo fue esa ida a Costa Rica. Cuando estemos de vuelta, porque ya nos vamos al primer cambio. Como te comentaba, cuando hablamos por teléfono, a todos los invitados le pregunto, bueno, ahora dime con qué tema musical le, ¿sabes?, le salseamos, le musicalizamos la mañana a nuestro Radio Escucha, que te recuerde esta época de tu vida de la que hablamos. Buenísimo. A mí me, y lo dije, para mí fue interesante que en ese entonces estaba muy pegado Frankie Ruiz y esa, la rueda, esa pieza que yo dije, era larga y era buenísima y de verdad que son, pues, canciones que te quedan a ti y nunca se te olvidan y al final sigues. Listo. Vamos por ahí mismo. Vamos por ahí mismo. Vamos a ganar tiempo. Estamos de vuelta con más de Gente de Mente, hoy con Giancarlo Álvarez. Y bueno, nos fuimos con la rueda, así que la gente ya debe estar un poco más animada y moviéndose, moviendo el ritmo. Y por cierto, que cuando dijiste lo de la rueda, que Frankie Ruiz no sé qué, tu hermano Freddy, que es tremendo salsero, tremendo bailador. Eso, eso. Me acuerdo desde que estábamos muchachos. ¿Tú también te gusta bailar? Mira, yo tuve que agarrar y emular a mis hermanos. Lo elegado que dejó Freddy Álvarez, que es un gran bailador, que iba a Alcantavieja. Alcantavieja y eso. Definitivamente porque la gente me percibía y más que tenemos un parentesco que no puedo negarlo. Se parecen un montón. Es más, de hecho, la gente me va a la calle y cree que es Freddy. Y yo dije, no, yo no soy Freddy, yo soy Giancarlo. O sea, tuve que crear mi propia identidad. Porque al final la gente me casaba o me une con mi hermano mayor, definitivamente. Y mi hermana también siguió los pasos de él. Y ambos bailan salsero y llegaron un poco más atrás. ¿Verdad que a ella también le encantaba? Ella estaba metida en este gran salsero. Ahora está en la ACP, por ahí lo hacía en otro día. Todos ustedes son grandes profesionales. Ahora, gracias, gracias. Que tu papá, tu mamá hicieron un gran trabajo. Sí, yo creo que esa es la gran riqueza que tenemos todos los Álvarez en Cana. Definitivamente creo que la educación que nos dio nuestros padres nos llegó mucho a su forma de ser. Y la educación que nos dieron, la verdad que los cuatro, gracias a Dios y Tocomadera, estamos bien informados hablando educativamente. Y todos tenemos un dueño de empresa, mi hermano dueño de empresa. Trabajo con mi hermano menor. Mi hermana trabaja en ACP. Yo trabajé en muchas empresas de consumo masivo. Y al final creé mi propia empresa y quedamos un poquito más adelante. Exacto. Bien, entonces, te ganaste la beca. Fuiste a hacer el examen. Mejor vamos a empezar desde ahí. Sí. Casi no vas por el arranque, cosa de jóvenes, ¿no? Ajá. Pero algo te dijo, hey, tengo que ir porque esto es lo que yo quiero en mi vida. Así es. Cuéntame entonces, fuiste al examen y ¿qué pasó? Mira, es interesante. Cuando algo es para ti, es para ti. De nuevo, tampoco puedo decirle que al final fui a adivinar, a poner circulito, porque era... Era... ¿Cómo es? Colocar la mejor respuesta. Era el circular. Entonces, la verdad que no fue tampoco así que a lo loco que llené, pero que iba leyendo. Eran como 100, 200 preguntas. La verdad que, pues, la hice no a conciencia porque después tenía un arranque. Estaba engomado. Exactamente. En buen panameño. Engomado. Y la verdad que, pues, me concentré y no te cuento, digo no te miento, fue el primero que entregué. Y él se quedó de que, ¿cómo así? O sea, yo sí también soy un tipo muy rápido para parar al pampa y al vino de vino. No te pongas a dar mucha vuelta. Y al final, pues, entregué el primero, creo que en media hora, 45 minutos, la entregué, como se quedó así, porque era un examen de dos horas. Y yo dije, ya, ya. Es que lo que me sé, sé. Lo que no sé, no sé. Exacto. No vamos a inventar. Así es. Así que al final, la verdad que llené mi examen y, como digo, la semana me llaman, hoy a ustedes acreedor, a una venga 100% en Costa Rica. Y yo, wow, se me hizo mi sueño de realidad. Entonces, es verdad que, definíame de tú como que vas forjando tu camino y tu destino de cómo están las cosas, ¿no? Y para mí, yo siempre digo, Costa Rica para mí es mi segunda patria. Porque, la verdad, yo siempre digo a veces esto en mis seminarios, de que aprendí a ser hombre. La gente dice, ¡ahhh! Es cierto. Yo no, es que aprendí a ser hombre porque yo no sabía ni hacer arroz, ni freír huevo, no sabía lavar, porque todo lo tuve en mi casa, gracias a Dios. Me gustó eso. Aprendí a ser hombre porque aprendí a lavar, aprendí a hacer arroz. ¡Ey! Me gusta esa, de verdad. Es que esa es. Creo que las mujeres que están oyendo este programa deben estar felices con esa definición de ser hombre. Es que es así. Y, además, a llevar tu cuenta y tener un presupuesto. Eso. Porque cuando uno está afuera, ya no hay papá y mamá. Y, mira, me quedé sin plata a mitad de mes. Así es. Y, entonces, la experiencia en la universidad. Mira, para mí es interesante. Obviamente, por estar en otro país, obviamente eres el extranjero, eres el forario. Entonces, aprendes a manejar esa cultura que es totalmente diferente a la de Panamá. Y, la verdad, que la misma universidad en el tema del sistema académico es muy buena. Buenos profesores, profesores de Puerto Rico, de Costa Rica, de todo un poco. Y, la verdad, que me formaron muy bien. Y, de uno, yo te daba claro en que al final, mira, fuimos 35 panameños. Interesante. Fuimos 35 panameños en esa vuelta, en las becas que... Para diferentes carreras. Así es. Y, nos gradamos solamente 5. Para que tú veas que al final, pues, esa fue una de tres años y medio. Y, definitivamente, es lo que dices. Aprendes a sumar, a restar, mi presupuesto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, a cocinar. Tú tirabas un cansocillo en una esquina y te quedaba el cansocillo en esa esquina. Exacto. No hay nadie que te lo va a recoger. Entonces, ahí es donde yo digo, wow, tú aprendes a hacer muchas cosas porque aprendes a forjarte. Porque vives solo. Ya eres tú. Entonces, definitivamente, eso también me marcó porque te enseña a que tú veas la vida de otro punto de vista. Y te fortalece muchas cosas. Bueno, tú también en la experiencia, tú viviste en Cuba. Así que yo sé que al final, pues, tú estás hablando del mismo idioma. Es la misma jerga porque tú aprendes a ser persona cuando estás afuera. O cuando tienes a tu papá allá al lado. Esa es la verdadera experiencia o la verdadera formación que uno debe tener. Y, interesante, uno valora tu país como estás afuera. Así es. Cuando estás aquí no te das cuenta lo que es Panamá, que es una mina de oro. Cuídala. Entonces, terminaste la carrera de mercadero. Me graduó de bachiller en institución de empresas. En institución de empresas con énfasis en mercadeo y licenciatura. Lo llaman bachiller, es como un técnico para los, porque ellos se manejan con el sistema educativo americano. Y el bachiller o el bachiller es como licenciatura. Pero, es como la técnico aquí en Panamá. Y me tocó quedarme un año más para manejar, digo, para terminar mi licenciatura y venirme entonces a Panamá con una licenciatura en emisión de empresas con énfasis en mercadeo. Y cuando regresaste a Panamá, ¿cómo fue eso? Uy, esa es una buena pregunta, porque yo dije, llegó el papá de Tarzano, el man que trajo su paso de cartón, que el man es licenciado. Carlos comenzó a buscar trabajo y nadie me contrataba. Porque también mira como interesante cuando uno aprende a como que autoevaluarse. Yo quería ser gerente, pero tú querías ser gerente y no tenías la experiencia. Tenías el conocimiento, pero no la experiencia. Entonces yo como se explicaba para gerente de ventas, gerente de mercadeo, gerente de marca. Señor, pasaron tres meses y yo estaba temblando en mi casa. Y nadie me llama. Entonces yo mismo me autoanalicé y dije, ¿sabes qué? Pero es que creo que estoy arrancando mal. La gente quiere experiencia y quiere conocimiento. Yo no tengo la experiencia. Y me bajé un poquito el escalón. Mira que interesante. Yo mismo no sufría soberbia ni orgullo. Me bajo un escalón y dije, ¿sabes qué? Yo voy a buscar de vendedor. Y apenas que busco de vendedor, me contratan. De vendedor inmediatamente. Este es el vendedor que queremos. Y al final fue, mira, duré poco. En esa empresa, tres meses de vendedor. Y vieron mi potencial y una vez quedé gerente de ventas. ¿De verdad? Así de sencillo. ¿En tres meses? En tres meses. Y todo el mundo dije, ¿pero cómo así? Es que porque vieron el potencial que yo tenía. Definitivamente los conocimientos. Nada más faltaba el tema de práctica. Y al final quedé gerente de ventas y mercadeo de esa empresa. Y trabajé por cinco años. Es que una de las cosas que te comentaba hace un rato es que no hay una escuela a nivel universitario de ventas, de vendedores. Hay muchos muchachos. Bueno, mi hijo mayor, siempre su sueño, no voy a decir, era tal vez es todavía ser vendedor. Y yo le decía, pero es que aquí no hay donde estudiar eso. Entonces, tú traías ya el conocimiento estructurado que te da una universidad, ¿no? Así es. Después vamos a hablar de si algún día vamos a tener aquí algo de ventas en una universidad. Lo voy a dejar para el siguiente bloque. Eso va, eso va. En este todavía te quiero preguntar. Entonces, ¿tuviste cinco años en esa primera empresa que trabajaste? ¿Y después qué pasó? ¿Ya ahí de una vez decidiste tengo que empezar a abrirme o todavía estabas buscando experiencias? No, mira qué interesante. En esa empresa me enamoro. Me enamoro. Entonces yo decía, pero espérate, ¿no podemos estar los dos juntos? Yo soy gerente de ventas. Mi esposa trabajaba también ahí. La que era mi esposa actualmente, trabajaba. Y yo decía, no, no. Me toca a mí entonces buscar algo más. Porque no puedo trabajar juntos. O va a traer algún tipo de conflicto de intereses. Yo dije, no. Entonces yo comienzo a tirar currículos, ¿verdad qué pasa? Y como ya tenía la experiencia de cinco años gerente de ventas y mercadeo, ya para mí fue más fácil. Ya queriéndose de gerente de marca en otra empresa. Ahí trabajé un año. Después gerente de ventas en otra empresa. Y al final, mira que también estaba como que buscando qué hacer. Y me voy, mira que lo de ventas la traigo como la sangre. Y con eso dije, ¿sabes qué? Ahora yo no quiero ya trabajar en Panamá. Ahora quiero trabajar en Zona Libre. Y me voy para Zona Libre de vendedor ejecutivo. Entonces me fui para Zona Libre. Mira que bajé de gerente, ¿no? Para vendedor. Hoy le llaman ejecutivo de ventas. Y al final me fui para Zona Libre cinco años. Y tuve la facilidad o la oportunidad de viajar por todo Centroamérica, por todo Latinoamérica, Colombia, Costa Rica. Entonces al final creces como persona porque también salías afuera a vender. Y diferentes culturas, diferentes personas. Uf, tengo cantidad de negocios. Y hacer relaciones. Y hacer relaciones. Eso es lo que no se pierde también. Las relaciones, los contactos. Y actualmente las relaciones que tuve en ese entonces, la tengo actualmente en mi empresa. Por eso te hice el comentario. Porque dije, ahora cuando hablemos de tu empresa... Bueno, la cuestión es que hiciste todo eso durante un tiempo. ¿Y cuándo decides hacer tu primera empresa? Pues ya que vamos a hablar. Mira, interesante. Trabajé, como digo, en muchas empresas de consumo masivo. Siempre estaba en el tema de gerente de ventas de chocolates, de galletas. De consumo masivo. Y dije, ¿sabes qué? Entro hasta en empresas de telecomunicaciones. Pues las dos fuertes en Panamá. Entré en esas dos. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya hay un momento que yo no creo trabajar para nadie. Mira, parece interesante. Yo dije, yo dije que era ese empresario. Yo no puedo trabajar para los demás. Porque lastimosamente, y qué bueno tu espacio y tu programa. Porque me recuerda mucho el libro que dice, Padres pobres, padres ricos. O sea, nos educan para trabajar para los demás. Ese es el así. Gradúate hijo para que trabajes en una tremenda empresa y te quedes ahí. Esa es la educación que nos dieron nuestros padres. La generación baby boomers. Nosotros somos los X. Entonces al final yo dije, no, yo quiero ser empresario. Yo me toca ser emprendedor. Yo mismo hacer mi fiesta. Y ahí es donde, ¿sabes qué? Dejo de trabajar para los demás. Y yo mismo tomo la decisión que fue un tema muy duro. Y trabajar para mí. Y ahí creo Icae Marketing & Consulting. Que ahí cae, sencillamente son las letras de mi nombre y mi apellido. Ian Carlos Álvarez Escala. Marketing porque es lo que me gusta. Mercadeo y amarra ventas. Mercadeo, amarra o está casada con ventas. Y consulting es para ampliar el prisma. Para que no me vieran solamente eventos y mercadeo. Porque también yo te puedo dar capacitaciones de servicio al cliente. De cobros. Te puedo dar de relaciones públicas. Entonces al final abres el compás con consulting. Y creo mi empresa hace 10 años. Interesante. Y la verdad que lo estás a decir. Mi empresa creada hace 10 años. Como tuve la oportunidad de viajar por todo Centro de América y Centro de América. Me dio la oportunidad de abrir entonces esos mercados con clientes de esos países. Y eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. El tiempo se nos está pasando rápido. ¡Wow! Ian Carlos. Y bueno ahora en esta ida del cambio comercial. ¿Qué tema quisieras que nos fuéramos? Esto está bueno. A mí me gusta esto porque estamos hablando. Y también está la cosilla que te gusta a ti. Buenísimo. Mira, a mí me gusta un tema de Luis Enrique. Yo soy fanático de Luis Enrique. Es un man que nicaragüense. Que cuando uno te queda hay que poner un nicaragüense a la canta de salsa. Bueno ese man rompió todo el paradigma de todo el mundo. Y al final saco una canción que se llama Solo. Y es la que me encanta de Luis Enrique. Así que si me complaces. Chévere. Perfecto. Vamos por ahí mismo. El último bloque es más largo. Así que aquí tenemos más tiempo para... Pasar tiempo rápido. ¡Wow! De vuelta a la parte final de Gente de Mente. Hoy con mi amigo Ian Carlos Álvarez. Ian Carlos, bueno ya en el bloque anterior hablamos de cómo creaste tu empresa. Que ya tiene 10 años de existir. Que como dije al principio se dedica a la asesoría y consultoría en ventas. Organización de eventos. Seminarios, conferencias, coaching. Tú eres además orador de motivación. Sí. Hacen reclutamiento de personal. Eso que llaman headhunter, ¿no? Sí, 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 sí. Y también tienes hasta azafato. O sea que estás metido en otros temas también que ya tienen que ver con la organización de eventos. Pero en el nivel ese del personal que trabaja y todo lo demás. No solamente organizar el evento. Así es. Ian Carlos, pero en el bloque anterior cuando nos fuimos me decías que... Y el comentario que te había hecho que cuando trabajaste de vendedor a nivel internacional hiciste muchas relaciones. Y has podido hacer que tu empresa también incursione en otros mercados. Cuéntanos un poco en qué lugares y CAE también da servicio. Mira, qué interesante. Y lo traigo a colación para que todo el mundo esté claro de que cuando tú eres emprendedor y te forjas una meta, cúmplala. Nunca descaigas. De hecho se habla de las cuatro P del emprendedor. Te las cuento por eso. Pasión. Que es el amor que le pongan a las cosas. Prudencia. La capacidad de pensar. Perseverancia. Siempre. Jamás. Nunca persevere. Y paciencia. Ten paciencia. La cosa no va a ser fácil. Son las cuatro P del emprendedor. Y miren qué interesante. Y traigo de nuevo una palabra célebre que dice nadie es profeta en su tierra. Doctor, comencé a tocar puertas con CAE Marketing & Consulting en Panamá. ¿Y qué pasó? La gente no me llamaba. Yo decía, pero qué tal así. Pero es que la gente no me conoce. O sea, como no tienes visibilidad de que CAE Marketing es una empresa más. La gente dice, no. Ah, sí, está bien. Listo. Ah, consultoría o seminario. Déjalo ahí. Yo dije, pero algo está pasando. Y además también llegó el éxodo masivo de muchos venezolanos, muchos colombianos. Y la gente quiere escuchar otro acento. Otro acento. Mira, eso es interesante. Yo que estudié mercadeo y el tema de ventas. Tú hacerle un autoanálisis de qué está pasando. Y dije, ¿sabes qué? No. Entonces yo, ¿sabes qué? Ah, los extranjeros son los que están haciendo el honrón o el hit aquí en Panamá. Bueno, ahora yo jugué a ese extranjero. Y me fui para Costa Rica. Me fui para Nicaragua. Estoy en Costa Rica. O sea, toca puertas. Yo era el extranjero. Y ahí entonces agarro cinco clientitos. Me fui para Nicaragua. Cinco clientes más para Guatemala, Ecuador. Para eso te cuento largo. Tengo presencia en toda Centroamérica. Cinco o diez clientes por país. Y aquí está. Y qué casualidad. Tengo un trabajo con Movistar Guatemala. Y fue tan bueno el trabajo que hice de coaching de ventas. Que Movistar Guatemala me recomienda en Movistar Panamá. Y entonces, estando en Panamá, me llama Movistar Panamá. Oye, queremos hacer un trabajo contigo. Y ahí comienza y cae marketing fuertemente en Panamá. Y pues tengo clientes de la cervecería, Movistar, muchos clientes en Panamá. Y estamos trabajando el tema de coaching de ventas. Mira cómo es la vida. Sí, mira tú. O sea, voy a ser extranjero. Me gustó esa frase. Me voy a ver nuevos mercados. Y qué cosa, ¿no? Entonces, de afuera es que te recomiendan en tu propio país. Mira. Bueno, eso pasa en todo, ¿no? Rubén Blay es un ejemplo. Exacto. Porque así un montón de gente que tiene que irse. Le pasó también. Le pasó también. Le pasó también a... ¿Cómo le llaman? A... El Liga. También le pasó. Así es. Fue genio en México. En Panamá ya lo escuchaba. Se tuvo que ir hasta México porque la gente lo escuchara. Y ahora hay unos famosos que me han hablado mis dos hijos, tanto el de 23 como el de 13. Sech. Ah. Y yo nunca lo había oído mencionar, pero ahora todo Panamá sabe quién es Sech porque graba afuera con Maluma, con un montón de... Fuerte de Puerto Rico. Exacto. No, no, no. De Puerto Rico y de Colombia, ¿no? Así es la vida. ¿Por qué tú crees tú que estás en este tema de buscador de talento, de coaching y demás? ¿Qué hacemos un poco para que en este país la gente reconozca el talento que existe aquí? Mira, es una pregunta súper buena y definitivamente creo que hay que meter mucho a la empresa privada. La empresa privada tiene que invertir en el talento. Ahora, pero de nuevo, yo creo que también es de los panameños. Los panameños no sabemos vendernos. Mira que estoy siendo claro y duro quizás en mi afirmación, pero es que nos falta vender. ¿Por qué? Porque el estereotipo es que el panameño es irresponsable, que es el vagabundo, que no, que lo va a hacer bien a lo mejor. Por eso es que al final, pues, yo no soy, no es xenofobia. Yo siempre he dicho hasta mi seminario, yo no sufro de xenofobia. Si tú eres extranjero y eres mejor que yo, amén. Perfecto. Tú eres el chévere, pero ¿qué pasa? El panameño lo coge con calma. Lo que pasa es que Panamá no ha sufrido nada más la crisis que hubo en el 89 con la invasión, no ha sufrido un golpe tan fuerte que el panameño diga, hey, yo tengo que ser mejor. Y mira, ahora que tocas el tema, yo estoy contento con la llegada, con el éxodo masivo de Colombia y Venezuela, porque han despertado a los panameños. Porque si tú vas a los centros comerciales o a los almacenes, quienes te atienen son extranjeros, porque saben dar servicio al cliente. Exacto, servicio, la palabra clave. Y mira lo interesante. Y tú le preguntas a los panameños, oye, ¿qué se dedica Panamá? Al servicio al cliente. Y somos pésimos en dar servicio al cliente. Yo creo que es un poco de complejo. Sí. De que como somos los más vivos, entonces nos cuesta ser serviciales, porque confundimos ser serviciales con ser serviles. No es lo mismo. De acuerdo. Muy de acuerdo. Cuando vas a un restaurante y una persona, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le pareció lo que está comiendo? Desea que... Entonces a los panameños les cuesta ser así, porque sienten como que me estoy arrastrando. No, ese es tu trabajo. Exactamente. Exactamente, estás clarito. Y al final el panameño tiene que romper ese prototipo. Es más, mira, y hasta lo traigo a colación. ¿Cómo es posible que Panamá fue el mejor país del mundo con la JMJ? Exacto. Ojalá, es más, y por ahí lo dijo Álvaro Alvarado, dijo, oye, ojalá que el Papa se venga y se establezca en Panamá. Una sede del Vaticano aquí. Sí. Porque te lo juro que yo mismo decía, Ey, esto, Panamá se supo vender. Entonces mira qué interesante, sí se puede. Eso de que somos pésimos en servicio al cliente, eso no es así. Tú puedes romper ese estereotipo o ese paradigma haciendo un buen trabajo. Pero te toca. Por eso te decía que al final, en la llegada del exodo masivo de extranjeros, no tengo que poner las pilas, porque no me van a dar trabajo. Esto ya digo buenos días. Y mire que es un tema temático. Tú le dices a un panameño, oye, buenos días. ¿Qué te dice? Tú le dices a un panameño, gracias. El tipo dice, de nada. Tú le dices al extranjero, gracias. El tipo dice, con mucho gusto o a la orden. Te dan ganas de pedir otro favor. Si no es un panameño, de nada. No me jode masivo. Sí, 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 sí. De nada, pero ya. Exacto. Hasta ahí. Te veas que es un tema temático y un tema de cambiar chip. Oye, y eso que dijiste de que se me fue la onda de lo que te iba. Voy con la siguiente pregunta que tenía. Bueno, no, ya me acordé. Que como tú eres coach, y que la siguiente pregunta era con coaching, ya me acordé. Ok. Como tú eres coach también, acabas de decir algo que es interesante. Nos hemos metido en la cabeza de que nosotros no servimos para eso. Porque después pasamos de un extremo al otro, ¿no? No servimos como debería ser. Después alguien dice, es que no servimos para eso. Y todos empezamos a repetir lo mismo y terminamos creyéndonoslo. Y eso son esas ideas que te anclan, pensamiento, no es pensamiento negativo lo que te quiero decir, sino esas creencias. Creencias. Creencias que no contribuyen a mejorar. Y lo que tenemos casualmente es que volver a las creencias positivas que sí nos empoderan, que es, oye, toda la vida este ha sido un país de servicio y si siempre lo hemos hecho bien y la gente viene por aquí, quiere decir que hay algo que estábamos haciendo bien que debemos recuperar y mejorar. Por eso que mira, es que es interesante lo que te toca. Yo también en mis conferencias como coaching creo mucho en el método oriental que habla de CAIC. CAIC significa CAIC, cambio y C, mejoramiento continuo. Exacto. O sea, al final cambia y mejoramiento continuo todos los días, todo el tiempo. Entonces al final es un tema de cambiar el chip al panameño. Eeeh, quítate ese chip, ese que somos pésimos, no sabemos decir buenos días, tú entras al metro de Panamá o al metrobús y dices buenos días, nadie te contesta. No importa, síguelo diciendo. Tú vas a ser el ente multiplicador para esa transformación que bien decía al principio, que hay que hacer. Porque si no, no vamos a cambiar. Entonces señores, los panameños podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos un super país, pero nos toca cambiar de actitud. Eso es muy interesante. Y ojo que la gente confunde el tema de actitud con P y actitud con C. Y voy a hacerlo rapidito sin afán de ser docente. Actitud con C, de que con comportamiento y con conducta. Y con P, con conocimiento, con capacidad, habilidad, destreza y yo te incluía talento. Porque tú naces con ese talento. Entonces señores, los panameños tenemos esa actitud. Si queremos, 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 por si no tenemos el conocimiento, no vamos para ningún lado. Porque qué feo también es un tonto con actitud. Vas a ser siempre tonto. ¿Cierto? Vas a seguir siempre siendo un tonto. Pero al final señores, la educación, que es la riqueza que yo creo que al final me dio mi nombre. Creo que estoy seguro que es la que me dio mi padre, que te dice señores, mejoramiento continuo todos los días, todo el tiempo. Yo tengo tres maestrías allá. Yo tengo una maestría en docencia superior por ser profesor. Tengo una maestría en finanzas, una en mercadeo. Y ahora quiero ser abogado. Entonces señores, conclusión. Mira, a mí me encanta mucho la Guasapolo. Una que por ahí sale hablando en esta televisión. Dice, edúcate lo más que puedas. A mí me encanta esa frase porque señores, todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces edúcate, panameños. Tú puedes hacer la diferencia. Gracias a Carlos que me ha invitado a este programa. Definitivamente es darle ese mensaje a la gente. Podemos cambiar, podemos ser empresarios, podemos ser emprendedores. Hagámoslo, pero atrévete. Olvídate del tema que yo no tengo plata para eso. No. Vende tu idea. Tú tienes plata para eso. Vende una idea y te hace millonario. Y cuando tú empezaste la empresa, ¿tú tenías plata para eso? No, señor. ¿Cómo fue? Mira, qué interesante. Yo salgo de una empresa de telecomunicaciones, hice un capital pequeño y comencé a invertir en cosas, en mi imagen, en mi marca. ¿Qué hacía yo? Salí en redes sociales, salí en los otros, no tenía plata. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de irme para el extranjero. Me fui para Costa Rica, para Nicaragua. Con esa platita que tuve, tuve que invertir esa platita y al final entonces vino para atrás en consiguiendo clientes. Entonces vea que al final tú tienes que hacer cosas sencillas. También tengo un hermano que es bueno, que le podía pedir un plátano. Vea que ahorro del ayúdame, esto lo pago. Pero si también cumple, paga, porque si no, tú no debes hacer las puertas. La próxima es y que de nada. Exacto, exacto. Gracias, de nada. Oye, en estos temas de coaching y tú que estás en muchas empresas tratando con gente y no solo en la empresa, eres profesor universitario. Sí, sí. Por cierto, antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer, ¿en qué universidades? Pues valga la cuña de aquí para las universidades. ¿En qué materias son las que dan? Que bueno, en la universidad estoy en la Universidad del Istmo, en la Universidad latina, la americana, hasta en la misma UIP, en la Interamericana de Panamá también estoy. Así que al final hay muchas universidades privadas, me toca las públicas, que quiero meterme en la Universidad de Panamá, pero en realidad mi segmento ha sido las privadas. Y doy materias como contra consumidor, temas de venta, de mercadeo, relaciones públicas. Es más, estoy hasta cursos de locución. Entonces al final pues hacemos de todo un poquito. Yo siempre dije también ahora, uno también ya está como mayor, yo voy a hacer todo lo que no hice cuando era pelado. Yo ya saqué mi curso de locutor y yo mismo me pagué mi curso de locución, hice mi programa de radio y ahí estoy. Que lo cerré por el momento porque tengo otros proyectos, pero lo voy a abrir ahora por YouTube, por mi canal de YouTube. Y también dije, voy a ser músico. Y además me falta meterme ahora con los hermanos de la Cachamba, los hermanos... Los hermanos Cruz. Los hermanos Cruz. Voy a tocar la puerta. Me inscribí el año pasado, pero no fui. Para lo de percusión. Para lo de percusión, porque también creo que estoy casado con la escuela de Danilo Pérez. De Danilo Pérez y con la fundación Danilo Pérez. La fundación Danilo Pérez. Y dije, este año me voy a inscribir y yo dije, voy a hacer todo lo que yo quiera. Porque mire señores, lo más rico es trabajar de lo que a ti te encanta y te guste. Si tú trabajas de lo que a ti te encanta y te guste, no estás trabajando, estás disfrutando lo que haces. Y encima generas ingresos. ¡Claro! Qué bueno que te paguen por hacer lo que te guste. Así es. Bueno, lo que te iba a decir es que como coach, tú que trabajas en muchas áreas, en universidades con jóvenes. Sí. En empresas con algunas personas ya un poco más adultas. Y bueno, también con organizaciones. O sea, que tú lidias con grandes segmentos de la población panameña. Como coach, ¿qué tú sientes que nos falta? Ya has dicho algunas. Sí. Que nos falta como sociedad. No solo en el tema empresarial, sino en el todo, como sociedad. Para recuperar esa sociedad que hemos perdido. O vamos a olvidarnos del pasado. Para buscar una sociedad que sea más tolerante. Esa sociedad que vivimos en los días de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué tú sientes cuando tú escuchas a la gente? Porque al final cuando la gente se sienta en un seminario contigo, no lo dudo, porque en reuniones que yo voy, tú miras y tú dices, casi todo el mundo aquí tiene buenos sentimientos. ¿Cierto? A lo mejor habrá uno que se sabe que es el negativo del grupo. Y a veces ni siquiera hay. Sí. Hasta el negativo tiene buenos sentimientos. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué nos está pasando? Que cuando estamos en la calle no queremos dar paso al otro y tal. ¿Qué tú sientes realmente como coach? Que si tú pudieras darle un coaching a Panamá entero y todos están sentados ahí arriba del mapa de la S acostada y tú estás acá arriba. ¿Qué seminario? ¿Cómo tú lo resumirías para decirle? Muchacho, usted tiene un tremendo país, como lo dijiste. Yo les voy a decir hoy cómo hacemos con este tremendo país que ustedes sean lo felices que deberían ser. Wow. Tremenda pregunta, Carlos. Sí, te la puse conmigo. Buenísimo. Dale por pedacitos. Pero me encanta porque para mí es un desafío, es un reto. Porque mira, cada vez así, yo estoy acá arriba, está la S acostada. Están ahí todo el mundo parado escuchándome. Y wow, mira, yo puedo definir eso sencillo. Porque mira, la gente habla mucho del tema de que es que nosotros no tenemos cultura. No olvídate de eso. Panamá tiene mucha cultura y estamos creciendo muchísimo. Solamente que no nos sabemos vender. De nuevo digo, no sabemos vender que Panamá tiene mucha cultura. Yo diría que es un tema de cambio, un tema de transformación. Panamá tiene demasiado talento y tiene gente profesional. Pero de nuevo, no jugamos, jugamos vivos. Tenemos esa manera de que al final, quita de tu papá ponerme yo. Somos, yo no sé si es un tema de idiosincrasia que al final yo quiero nada más todo para mí, nada para nadie. No sé compartir las cosas. Entonces yo no sé si al final el mismo panameño se ha bloqueado en que al final está hablando por sus intereses. Si está bien, al final cada uno tiene que hablar por sus intereses como familia, mi esposa, mis hijos. Pero también la sociedad, donde está la sociedad. O sea, habla para Panamá es interesante. Pero de nuevo, volvemos a que al final hay unos que reman por Panamá. Quieren que Panamá surja, no sé qué. Ahora que está el tema político. ¿Por quién voy a votar? No vamos a meter eso. Pero señores, tú di qué hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Dime cómo transformamos todo esto. Que la gente diga, hey, yo quiero hacer. Pero de nuevo, hay que tener voluntad. Hay que tener esa actitud, de nuevo digo, con C, ese comportamiento, conducta. Y de nuevo, señores, no puede llegar a improvisar. La mayor o la mejor improvisación es la que no se planifica. O sea, la mayor improvisación es la que se planifica. Planifica las cosas. No puede llegar a hablar cosas que no son. Entonces, la verdad que si me dices a mí, en un título, voy a ponerle así a todos los que me están escuchando, señores. ¿Quién dijo que Panamá no puede cambiar? ¿Quién dijo que Panamá no se puede transformar? Pero demuéstralo. Dame esas herramientas que al final lo puedes hacer. Dime por qué tú no puedes ser mejor que los extranjeros que están en Panamá. Y de nuevo, yo no soy xenofóbico. Solamente que al final llegaron ellos y tú tienes que ser mejor que ellos. Entonces, evalúate. Sé mejor todo el tiempo. ¿Qué está haciendo él? En marketing le decimos benchmarking. Benchmarking es al líder, ¿qué está haciendo para yo hacerlo? No igual, sino mejor que él. Entonces, eso hay que hacerlo. O sea, evalúate, mira qué está pasando. Y de nuevo, olvídate de al final, pues, los conflictos que hay políticos, que hay creencias. Olvídate de eso. Vamos a pelear por Panamá. Panamá tiene un país de... Un primer mundo en centro. Es más, de hecho, no se dice. Panamá es Miami chiquito. Mira, Panamá contra Centroamérica. Y no tengo... Al contrario, estoy encantado con Centroamérica, pero Panamá es un país que está creciendo. Señores, permitamos gente que tenga esa voluntad, ese cambio que tú quieres dar. Pero apórtalo y demuéstralo tú. Claro. Y que el crecimiento llegue a todos, ¿no? Así es. Lo que dijiste de la educación. Eso es fundamental. Es que es fundamental. Oye, hiciste el comentario de no nos vamos a meter en ese tema de política. Y no sé por qué se me ocurrió mandarle un mensaje a un amigo de nosotros. ¡Saludos, no, Jim! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vierme! ¡Vadir eso! Sí, sí, sí. Y a Julio Roble también que... Lo digo para los radioescuchan tiendan. Tenemos un grupo de WhatsApp de los amigos de San Antonio, casualmente, que comentaba al principio. Y ahí se forman estos debates políticos porque cada uno tiene su pensamiento y lo demás. Pero lo importante es que seguimos siendo amigos, nos vemos y nos reunimos. Eso. Y nadie va a dejarse hablar por este tema de la política, pero las discusiones se ponen violentas. De hecho, tú has sido el mediador varias veces. ¡Ya, ya! ¡Paren eso! ¡Ya! También saludo a Chamberto. Y a Chamberto. Porque cuando llega la política, los panameños también nos meten un de hielo, ¿no? Y bueno, como tú dices, escoger bien y después de eso, olvidamos de la pelea y vamos a echar para adelante este país. ¿Qué es lo que necesitamos? Eso, eso. ¿Planes futuros que tú tienes, Bianca? Mira, interesante pregunta. ¿Por qué? Porque, y acá en marketing, pues yo visualizo que al final quiero, no solamente estar en Centroamérica, en Latinoamérica y hasta en Estados Unidos. Yo quiero llegar a ser un súper conferencista, orador, speaker a nivel internacional. Que allá en Estados Unidos me vean, que en Europa me vayan a buscar, yo quiero a ese señor, este tipo. Entonces al final yo de verdad que estoy tocando puertas a nivel de también otros países adicionales como Colombia, países que al final pues tengan mucho, mucho mercado. ¡Mercado! Mucho mercado, México. Entonces yo la verdad que pues mi sueño es ese. Es que en marketing se consolide tanto que al final pues tú seas el tipo que motive a la gente, que le das seminario de venta, coaching, y te metas en eso. Yo no quiero que me vean como un, pues un morador más. Al final él tiene algo, tiene un click que la gente jala. Porque también interesante, yo creo que hay clases de los estudiantes que todos son millennials, que le llaman, y son gente que al final piensa diferente. Yo creo que tengo ese click que la gente dice, hey, voy a poner atención a este señor. Algo está diciendo que me hace click. Y de nuevo, yo también hago las cosas divertidas, no solamente que sea algo magistral. Lo pongo divertido, involucro a la gente. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo así? Lo otro. Y la gente la verdad que definitivamente, pues yo creo que soy un buen profesor. Hay que decirle, hay que preguntarle a mis estudiantes, pero de verdad que yo creo que los estudiantes que al final pues me soportan por cada cuatrimestre, dicen, no, este señor pues es como es, es estricto, pero enseña. Es lo más importante. Bueno, y si estás en tantas universidades, como dijimos, algo estás haciendo bien. Es correcto. Que te mantienes y estás ahí. La última pregunta en el último minuto que le hago a todos mis invitados. Cuando ya pasen los años, y volvamos a lo mejor a San Antonio ahí y nos sentemos ahí tranquilos, conversar y tal. ¿Cómo te gustaría que fuera Panamá para sentir que todo este aporte que tú le haces a la sociedad, al país, valió la pena? ¿Cómo sueñas Panamá? Wow, yo sueño Panamá con que al final, los panameños tenemos algo interesante. Panamá es un país de gente feliz, gente que disfruta, le encanta la fiesta, pero yo creo también que además hay que ser una fiesta para divertirse, es una fiesta también en conocimiento, que la gente esté muy educada, que te hable cortésmente, que te diga buenos días, cómo está, te mira a los ojos. O sea, yo creo que al final son cosas que dicen, wow, algo ha hecho, algo estamos haciendo bien en Panamá que la gente cambió el chip, quitó ese chip de que soy mediocre, de que soy el juega vivo. Olvídate de eso, soy una mejor persona. Al final, como dice Rubén Bley, estudia, trabaja y sé gente primero. Ahí está la salvación. Excelente. Excelente. Gracias, Giancarlo, por haber sacado un tiempo para estar con nosotros aquí en Gente de Mente. Encantado. Estoy seguro que la gente lo disfrutó mucho. Súper. Bueno, y entonces allá en sus casas, para los que se pararon tarde, vuelvo a repetir, la familia, dedíquele hoy el día a su familia, a sus amigos, al tío, al abuelo, vaya a visitar a la abuelita que a lo mejor hace rato no lo va a ver. Sí. Yo no puedo hablar mucho, porque últimamente mi mamá la veo porque ella viene a la ciudad, porque ya afuera está difícil. Oye, se me olvidó algo, se me olvidó algo, Carlitos. Por favor, que me sigan en mi canal de YouTube. Eh, perdón, si te iba a preguntar eso. Sí, mi canal de YouTube, así como Giancarlos Álvarez Escala. Gian se escribe I-A-N, Giancarlos Álvarez Escala, mi canal de YouTube. Ahí pueden ver todo lo que yo hago, todo lo que mi persona hace. Conferencias y eso. Conferencias, también igual en mi canal de Facebook, igual Giancarlos Álvarez en Instagram, Giancarlos Álvarez en Twitter. Entonces, Giancarlos Álvarez Escala, hoy CAE Marketing & Consulting. Perfecto. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana, el próximo domingo, aquí mismo, en RPC Radio 90.9, con más gente de mente. Disfruten esta semana. Perfecto, clavadito. Chucha, se pasó rápido, ¿eh? Buenísimo. Más esperaste, loco. Ayala. Vamos a apagar esto acá. Jajaja. Jajaja. Tenemos pensión que se va a durar de ahí, pero yaraso hace falta para encontrar conmigo conmigo, ven, por pedazoțe, MCJ.